He vuelto. Buenas de nuevo, bienvenidos a otro vídeo más del canal. Yo soy el Nyx y como podéis estar viendo en el título, vais a sobrevivir conmigo a mi última semana de exámenes de segundo de bachillerato. Este vídeo lo hago un poco en conmemoración porque al empezar el curso hice el de sobreviviendo a los primeros exámenes de segundo de bachillerato, pues me hacía bastante ilusión grabar este como para poder comparar cómo empecé el curso y cómo lo termino. Hoy es miércoles 21 de abril, ahora mismo son las tres y media y en este mismísimo instante me voy a poner a estudiar porque tengo mañana tres exámenes y tampoco tengo mucho tiempo. Entonces mañana cuando salgan los exámenes voy a tener más tiempo por la tarde, va a ser una tarde más relajada, ya explicaré un poco por qué. Así que pues ahora básicamente me voy a poner a estudiar historia, que tengo bastante prisa porque luego también tengo lengua, inglés, así que a la... a la carga. Ojo a este milagroso acontecimiento y es que son las 5 y 20 de la tarde y ya he terminado de repasarme historia. ¿Qué? Como se puede observar he progresado un montonazo desde el principio de curso, he cambiado bastante y he aprendido pues un montón de cómo organizarme para estudiar y de todo y de hecho este examen lo llevo estudiando ya una semana y pico. Esta noche me voy a repasar otra vez el bloque 1 y 2 que he tardado media hora en decírmelo y el último tema, pero vamos que o sea estoy súper satisfecho. Ahora para desconectar un poco porque estoy un poco como agobiado de decirme todo y tal, voy a hacer unos deberes de economía que tengo. Sí, irónico, mañana tengo exámenes y me han mandado deberes de economía y me voy a poner con lengua. Ahora mismo son las 7 de la tarde y la verdad es que estoy flipando conmigo mismo, no entiendo cómo estoy yendo tan rápido, nunca he ido tan rápido yo creo. Ya he terminado con lengua, luego pues me repasaré alguna cosa, pero en general pues yo creo que voy bastante bien y a partir de ahora voy a dedicarme a estar con inglés, bueno primero voy a merendar con la calma y luego me pondré con inglés hasta las 9 de la noche, que yo creo que es tiempo suficiente la verdad. Repasaré lo que tenga que repasar y con suerte me voy a dormir pronto, que ahora mismo me está dando como una bajona increíble de sueño, es como que me ha venido de repente, pero bueno, estoy tranquilo porque ya me he repasado historia y lengua, así que chill. Que siento ser tan pesado, pero es que jamás me había ocurrido esto en mi vida como estudiante. Yo soy de esa clase de estudiantes que se dejan bastantes cosas para el final, entonces normalmente el día de antes del examen, que encima empiezo con tres exámenes de golpe, pues siempre estaba atacado, perdido, que seguramente me quedara algo por estudiar, por ejemplo la literatura. Muchas veces me quedaba para estudiármela el último día, sí, eso no se debe hacer, pero bueno. Imagínate que tienes unos exámenes muy heavys mañana, que de hecho, creo que mi examen de mañana de historia es el que más te mareo me entra, imagínate que terminas de estudiarlos a las 7 de la tarde, y dices, vale, ¿yo qué hago a partir de ahora? Yo me voy a merendar algo, que es helado de Hagen-Dazs, de Salted Caramel, en el otro vídeo fue unas tostadas de nacilla, pues ahora es helado. Bueno, ahora mismo son las 9 y 20 de la noche, desde la última actualización he estado con inglés, he estado como una hora y pico, hablando por videollamada con una amiga, que lo solemos hacer cuando hay exámenes de inglés, pues para que le explique las cosas, y hacemos ejercicios juntos y practicamos. Cuando hemos colgado me ha empezado como a dar muchísima ansiedad, porque nos hemos dado cuenta los dos de que estábamos como muy relajados, me ha costado bastante calmarme, la verdad, y he estado ahora revisándome un poco inglés, y en estos momentos me voy a duchar, y voy a cenar, y en el vídeo de los primeros exámenes, una de esas noches cené poke, y me hace gracia porque esta noche vuelvo a cenar poke. Prometo que no he sido yo, ha sido como coincidencia total. Voy a aprovechar ahora la ducha para calmarme un poco y despejarme. Vale, a ver, son las 11 y media ya, he cenado, me he dado mi ducha, como he dicho, es verdad que luego me he distraído un poco y he perdido un poco de tiempo con el móvil, y varias cosas más, pero me he repasado lengua, me he repasado los dos primeros bloques, y me he vuelto a decir el último tema de historia como tenía planeado, porque me lo sabía un poco más o menos, y así me lo aseguraba ya, y pues eso, me voy a ir a dormir en poco, ni en colegio, me voy a dormir tan pronto, es muy heavy. Y Ana, me voy a intentar levantar como a las 6 y media más o menos, para repasarme las preguntas cortas otra vez, que son a bloque 1 y 2, luego pues supongo que desayunaré y me estaré mirando detalles de los temas hasta la hora del examen, hasta mañana. No lo asimilo, es los primeros exámenes de todo segundo de bachillerato que me voy a dormir antes de las 12. Tú lo ves normal, y mejor no os digo a qué horas me he llegado a acostar. Estoy súper dormido. Voy a desayunar fucking pizza, o sea, me he pasado este juego. Son las 7 y media, voy súper pronto al examen porque voy a salir ahora de casa, ya me he preparado y todo, y está diluviando afuera. Genial. Al final no he repasado nada, por lo que si llego pronto al colegio, lo que tengo pensado hacer es precisamente repasar y mirarme alguna cosa. Hola. Ya estoy aquí. Pues son las 3 en punto de la tarde. Obviamente ya he salido del colegio y todo, y de hecho acabo de comer. La verdad es que he venido bastante bien del colegio porque hacía como buen tiempo, ya ha dejado de llover y ha salido el sol, y he vuelto como súper en mi salsota, escuchando música y de todo. Respecto a los exámenes, penoso. Historia, me lo sabía perfectamente. ¿Qué pasa? Que ha puesto un tema que yo considero que es bastante largo, y entonces ya pues he tenido como súper poco espacio para terminar una cosa que me quedaba, y entonces nada, un poco fatídico. Inglés yo creo que bien, pero vamos, que eso me puede dar un plot twist increíble. Luego lengua, pues yo creo que la verdad es que un poco mal. He estado durante todo el examen súper indeciso, no sabía qué hacer. Ahora mismo lo que voy a hacer es descansar hasta las 4 de la tarde, y luego me voy a poner a estudiar Economía y Filosofía. Lo que no os conté ayer, que os dije que no tenía tiempo y que os iba a contar hoy, es que yo tendría mañana Economía y Filosofía. ¿Qué pasa? Que nos vamos a ir a la Universidad Europea a hacer un simulacro de la IBAO, para los que no lo sepáis, la Universidad Europea es el exterior de la serie de élite. Os voy a dejar una foto por aquí. La tomé yo. Y este año no vamos a ir a esa de ahí, sino a otra de la Universidad Europea también, que está en otro lugar de Madrid, pero esa fuimos el año pasado. Y tenemos solo un simulacro de matemáticas, que es de todo el curso, y obviamente no me acuerdo, pero nos han dicho ya los profesores que como no cuenta para nota, que no nos molestemos en estudiar esos exámenes, porque tenemos exámenes más importantes que sí que nos cuentan para nota. Básicamente, pues es ir allí, pues para ver un poco el protocolo de qué hay que hacer, acordarse que no tienes que poner el nombre en el examen, de llevar el DNI, cómo funcionan las pegatinas, no sé, muchas cosas que no tengo ni idea de cómo van, y así nos las enseñan. Y también el otro que tengo es de inglés. Y nada, inglés, pues yo creo que sí que voy a ser capaz. Al final, inglés no se me da tan mal. Sin más dilación, voy a descansar un rato. De hecho, voy a ponerme el teléfono a cargar, para que al menos el principio de la tarde esté cargando y no me distraiga. Hasta luego. Ahora mismo estoy en momento de excepción total, porque son las siete y media de la tarde y todavía no he hecho nada. Estoy súper enfadado conmigo mismo, o sea, es que no os hacéis una idea, porque es que ahora mismo me estoy tocando las narices y es lo mismo que me pasa siempre. Y es que, aparte de no estar haciendo nada, no estoy disfrutando de no estar haciendo nada. Entonces es tiempo absolutamente perdido, que luego voy a pasarlo mal después, porque me voy a tener que meter todo el contenido a presión para el examen. Ahora ya sí que sí, como estoy enfadado conmigo mismo, voy a utilizar ese enfado para ponerme a estudiar de una santa vez. Si hay suerte, igual consigo estudiar lo que tenía pensado para hoy, porque tenía una tarde planeada muy tranquila. A tope. Yo creo que todos nos esperábamos este momento. Son ya las 10 de la noche y he hecho súper poco. Qué fracaso, es que me siento tan mal cuando no me cunde o cuando debería haber hecho cosas y no hago nada. Me he duchado, que he tardado literal cero coma. Es que no sé si os pasa de que hay veces que cuando no hago cosas que tenía planeadas es como que me castigo, pero no penséis nada extraño. Por ejemplo, a mí me encanta cuando me tengo que lavar el pelo, pues ducharme tranquilamente con mi musiquita, todo bien. Pero, por ejemplo, como hoy no he estudiado, pues mi castigo es que no me ducho tranquilamente. Por ejemplo, me he duchado a toda velocidad y así después de cenar estudio o intento estudiar. Por comentaros lo de, no sé si a vosotros os pasa, si lo hacéis también vosotros, no sé, es como que me hace gracia. Son las 11 y media de la noche. Como buen estudiante inútil podemos resumir el día en que no he estudiado nada, porque literalmente esta tarde me he estudiado solo dos párrafos. Muy triste. Ahora me he estado mirando alguna cosa para el examen de mañana de matemáticas que vamos a hacer en la universidad. Pero como es de todo el curso, pues... Bueno, yo voy a hacer lo que se pueda. Yo me voy a ir a dormir ahora, básicamente esta tarde no he hecho nada, así que mañana intentaré que me cunda el doble más o menos, no sé, no sé qué haré. Que hasta mañana. Buenos días. Os voy a ir así al final, esta es como una camiseta rara, pantalones negros básicos. Me voy a poner esta sudadera que no era la que tenía pensado ponerme, pero así va como más o menos a juego, no sé qué da raro, da igual, es que me da igual. Vámonos a la aventura. Hola. Estoy en la universidad, ya hemos hecho los dos exámenes y ahora mismo nos van a dar como una charla de tipo trucos para la selectividad y cosas así. Y nos vamos a ir a casa, hemos durado aquí muy poco. Hemos tenido un poco de tiempo libre entre examen y examen y me he metido a investigar la universidad y es que tienen tres cosas, el otro campus, el de élite, tiene muchísimas más cosas chulas, pero es que este es como muy básico. Aunque está genial, hay que decirlo. O sea, tiene una cafetería, madre mía. Tienen una biblioteca... O sea, todo flipante, en plan, lo que tienen está muy bien. Y de hecho nos acaban de regalar una mochila. Ha entrado gente, qué vergüenza. Sabemos que la universidad en sí, aún así, está genial. Y tienen unas zonas verdes, tienen como patíos interiores que creo que no se pueden pasar, pero están genial, flipas. Yo flipo con este sitio. Son las dos menos cuarto de la tarde. Hemos llegado bastante antes de lo previsto. Hemos tardado como muy poco en hacer las cosas, así que nos han dejado irnos a casa. Yo ahora mismo lo que voy a hacer es echarme una siesta para descansar ahora y así en cuanto termine de comer me pueda poner a estudiar con energías. Hoy de verdad que sí que quiero estudiar y pues nada, a ver si lo consigo. Bueno, tampoco quiero enrollarme mucho, así que voy a ser breve y conciso. Tampoco he hecho gran cosa esta tarde. No sé, estoy como muy desmotivado, no tengo ganas, no tengo energía, no tengo presión, no tengo absolutamente nada, entonces no me sale ni sentarme a estudiar ni nada. Estoy como un poco plof, entonces pues tampoco me concentro. Son las once y media de la noche, voy a ir a dormir y igual mañana me levanto pronto, no lo sé cómo vaya yendo la cosa. No tengo previsión de cómo me va a ir estudiando este fin de semana, pero bueno, yo voy a intentar hacer lo que pueda. Me voy a dormir, vaya. Buenos días de sábado por la mañana. Son las diez y media, me he levantado a las nueve y he estado haciendo hasta ahora pues algunas cosas, nada de estudiar. Hoy tengo como más energías, más motivación, así que lo que voy a hacer es estar una hora haciendo apuntes para ir cogiendo ritmo y luego después lo que voy a hacer es estar estudiando, creo que hasta las dos. Voy a hacer apuntes, luego pues comeré, hago un par de fichas, cosas así, que no sea de estudiar para que no me satule el cerebro, pero de estar haciendo algo. Y por la tarde tengo pensado también estar estudiando como hasta las ocho y a las ocho ponerme con otra asignatura, no lo sé. A ver, que ya me conozco y sé que no voy a cumplir este horario. De verdad, lo mío es otro rollo. He estado una hora trabajando en plan a tope, a fin apunte, súper concentrado y luego he estado dos horas con el teléfono sin hacer nada. He decidido que me voy a ir a dar una vuelta, me voy a ir al chino a comprarme palomitas y así pues me despejo. Me apetece ponerme como súper cani o algo así, así que vamos a probar un outfit nuevo a ver qué pintas llevo. Outfit nuevo, digo. Literalmente me he puesto unos pantalones cargo, una camiseta blanca, el abrigo y le he añadido una cadena de oro más falsa que mis ganas de estudiar. Súper outfit nuevo, vaya. Ya he vuelto. Si es que, ¿qué os esperabais? No iba a pasar nada. Lo único interesante, me han dado recibo por primera vez en mi vida en un chino. Me he quedado loco. Me voy a volver a poner a estudiar. Sí, mi vida es súper interesante. Son las 11 de la noche y no, no me he olvidado de grabar. Simplemente he grabado un montonazo de cosas y entonces si estoy grabando cada 10 minutos pues voy a tener muchísimo más que editar, muchísimo más que no voy a poder recortar porque siempre voy a tener algo que contar, etc, etc, etc. Mi día de hoy ha sido un poco de todo, la verdad. He tenido como mis momentos productivos, pero también mis momentos de estar con el teléfono mucho tiempo. A partir de la hora de comer he estado trabajando y ha sido como un momento productivo. Luego como a las 6 y media me ha dado la bajona. He dormido media hora de siesta hasta las 7. A las 7 me levanto súper activado. He seguido haciendo cosas. Luego ya como a las 8 y media ya he dejado de hacer cosas. Me han dado como varios golpes de realidad de darme cuenta de que voy muy mal estudiando. Lo que voy a hacer es irme a dormir ya porque no creo que vaya a ser más productivo hoy. Y voy a intentar dormir 10 horas para que mañana no me entre sueño y pueda estar haciendo cosas sin parar y a ver si de verdad me sale la energía de estudiar porque es que es muy triste. Casi se me olvida decirlo y es que he cenado pizza. En el vídeo mis primeros exámenes de segundo de bachillerato cine pizza y pues hoy también. Y no ha sido como a posta de decir ah vamos a hacer que coincida sino que me apetecía pizza. También me he tomado unas palomitas que me ha hecho mucha ilusión. Hey, buenas de nuevo, bienvenidos a este vídeo de nuevo. Hoy es lunes, son las 2 y media y sinceramente me vais a dar las gracias por no haber grabado nada el día domingo. Como resumen rápido dormí 10 horas y por la mañana me pillé un cabreo increíble porque me volvió a entrar sueño y ya entré en modo depresión. Estuve con economía y hubo momentos en los que me cundió y otros en los que no y por la tarde también estuve con toda economía hasta aproximadamente las 11 de la noche. O sea que ya os podéis imaginar mi estrés a las 11 de la noche cuando estaba terminando de economía después de llevar todo el día con economía pensando que tenía que empezar con geografía. Encima lo peor de todo es que de economía entraban como muchas cosas pero lo más heavy ya había entrado en el parcial y teóricamente solo tenía como que recordarlo y es que no afluía la situación. Con eso terminé a las 7 de la tarde y luego ya el resto fue como mucho más sencillito. La geografía ya es otro tema aparte. Como ya os he dicho mis semanas de exámenes son jueves, viernes y lunes y el orden es más o menos como ahora pero es verdad que esta vez nos los han cambiado un poco. Jueves es historia, lengua e inglés, el viernes son economía y filosofía y el lunes matemáticas, francés y geografía. El problema de estas semanas de exámenes es que cuando empieza el fin de semana a mí me da la vaguería absoluta. Nunca tengo ganas de estudiar ni nada. ¿Qué pasa? Que de normal pues me quedan 3 exámenes. Este fin de semana me quedaban 5 exámenes. Eso me lleva a que todos los absolutos exámenes de geografía del curso los he estudiado literalmente ese fin de semana o el día de antes o la noche de antes o las horas de antes. No miento. Esta vez no ha sido distinto. Como ya os he dicho empecé a las 11 de la noche, 11-12 y estuve hasta las 2 de la mañana que en realidad tampoco había hecho absolutamente nada. Literalmente me leí como el temario poco más y me he levantado a las 6 de la mañana así que he dormido menos de 4 horas. El examen de geografía ha sido un poco caos porque a pesar de que iba como iba, nos ha metido las mismas preguntas de teoría que en el parcial. El examen de geografía es una parte que te pregunta un tema a desarrollar y luego pues mucha práctica, definiciones. Me dirás tú que en narices se repasa las preguntas de teoría del parcial teniendo varios temas más que preguntar. Nos han puesto una fotografía que teníamos que analizar y es que estaba pixelada, no se podía hacer nada. Pero bueno, en cambio economía, pues dado que estuve todo el domingo con economía no me ha salido nada mal. He salido bastante satisfecho y ese ha sido justo el último examen que he tenido hoy. Entonces he vuelto a casa de buen humor con el musicote a tope viviendo la vida en colores. Viviendo la vida en colores. Bueno, mi planning de esta tarde ya he comido así que va a ser que ahora mismo me voy a echar una siesta de 30 minutos porque todavía es pronto y he dormido menos de 4 horas, repito. Luego me voy a poner con filosofía que además estoy como bastante tranquilo porque entran 4 temas por decirlo de algún modo, en realidad son 4 autores pero voy a decir temas para que me entendáis. 3 de ellos entraron en el parcial por lo tanto solo me tengo que estudiar uno nuevo y además los 3 los he ido repasando como a lo largo de estas semanas leyéndomelo, o sea que creo que me costará aún menos. Y eso sí que es lo sorprendente porque en todos los exámenes de filosofía incluyendo parciales y globales también los he estudiado la tarde de antes en plan no sé cómo lo he logrado y esta es la primera vez que el día de antes del examen se parte del temario. Lo termine con filosofía que espero que no sea muy tarde, tipo a las 7 de la tarde como mucho yo creo. Me pondré con el examen de matemáticas y con el de francés y creo que hoy me voy a acostar pronto, no sé, concluyendo me voy a dormir la siesta. Bueno, yo creo que ya os lo imagináis y si no os lo imagináis ahora os lo digo. Son las 10 y media de la noche, he estado toda la tarde con dos de los cuatro temas de filosofía los cuales ya me debería de saber del parcial. Me queda por repasarme el último tema del parcial, aprenderme el nuevo, que en realidad son autores, ya lo he dicho, pero bueno, temas de igual. Y luego mirarme matemáticas y francés, que encima yo estaba ahora en pleno momento lúcido pensando en cómo de necesario era que me mirara matemáticas y francés y me he dado cuenta de que hay cosas de francés que no tengo ni apuntes, madre mía. Y bueno, pues ya me está dando el ataque de estrés de última hora encima y yo me quería acostar pronto hoy porque veía la tarde muy fácil y de, buah, me aprendo filosofía en tres horas y no sé qué. Sí, o me he ido a la calle a estudiar al sol porque hacía buen tiempo. Luego que si no me concentraba, que si me distraía con el teléfono y no sé qué. Mira, un poco de absolutamente todo. Me da muchísima rabia porque me acabo de demostrar a mí mismo que no he sido capaz en todo segundo de bachillerato de aprenderme el temario de filosofía antes de que llegara el día anterior al examen. Es muy triste porque estoy haciendo lo mismo que en todas las semanas de exámenes. Reflexiones, pensamientos, depresiones de una vida. Ya no, por la mañana no voy a grabar, así que directamente el siguiente clip que va a seguir a esto va a ser yo llegando a casa habiendo terminado mis últimos exámenes de segundo de bachillerato, que en realidad no son mis últimos exámenes, pero yo hago como que sí. ¿Por qué? Porque ahora vienen las recuperaciones y luego vienen los globales de todo el curso. ¿Qué pasa? Ahí no voy a tener tiempo para respirar, pero ni de cerca. Me estoy distrañendo muchísimo. Hasta mañana. Os voy a poner aquí porque cuando terminé el otro vídeo también os puse aquí y me hace ilusión como repetirlo. Hey. Bueno, ya he terminado los exámenes, son las 3 de la tarde del martes 27 de abril de 2021. Haciendo un poco recapitulación de lo que no he actualizado, al final ayer me acosté a la una y pico y me he levantado a las 6 de la mañana para repasar. El examen de filosofía, pues al final no ha ido tan mal, la verdad. Conseguí aprenderme el temario, pero iba súper pillado y de hecho antes del examen estaba como mirándome cosas para acortarme de que esa información iba en ese párrafo. Ha sido un poco largo el examen, pero bueno, ya no me sorprende, sinceramente. He acabado apurando la letra muchísimo. El examen de francés, pues la verdad es que ha estado bastante bien. No ha sido muy difícil, o sea que eso pues me alegra. Justo antes del examen me he dado cuenta de que entraba muchísimo más temario del que me pensaba y no me había mirado absolutamente nada. Muy bien. Matemáticas, pues nada, bastante bien. Matemáticas he tenido bastante tiempo para repasarlo con la calma para acordarme de las cosas. Con todas las fichas que he estado haciendo para subir nota estos días, pues me acordaba un montonazo. Que además estoy muy feliz porque este es el último examen de filosofía que voy a hacer en segundo de bachirato y en mi vida, en verdad. Me ha salido bien, así que no tengo necesidad de repetirlo ni subir nota ni absolutamente nada más. En plan filosofía fuera. Me alivia bastante terminar este vídeo ya de una vez porque lo creáis o no, llevo seis días grabando. Bueno, en realidad cinco porque el domingo no grabé. Y por tanto, días en los que he estado teniendo exámenes sin parar y estoy ya saturado y cuando empiecen los de las semanas siguientes ya voy a morir porque ahí no hay descanso ni nada. Me ha gustado bastante hacer este vídeo porque es la típica cosa que tengo para la memoria, pues igual que el de los primeros exámenes de segundo de bachirato, pues ahora voy a tener este y voy a poder un poco recordar cómo han sido mis exámenes, cómo era mi momento de segundo de bachirato. Necesitaba que estos exámenes fueran bien de media y de notas para que no me tuviera que presentar a subidas de nota porque con lo que pienso yo ahora creo que no suspendo ninguna, pero quién sabe. No me tenía que presentar pues iba a tener más tiempo para presentarme en los globales de final de curso. No sé, no estoy muy seguro. Igual sí que me tengo que presentar alguna subida. Hasta aquí el vídeo que ya sé que es infinito. Lo siento, he grabado un montonazo de cosas. La verdad es que me arrepiento de contar como cada minuto de mi vida. Espero que os haya gustado, pues si es así darle un like, un me gusta, un pulgar hacia arriba o como lo queráis llamar. Si queréis saber más de mí, pues suscribiros al canal, pulsad el botón rojo, ya sabéis cómo funciona. Si queréis enteraros de cuando subo vídeo, pues activad la campanita, tenéis mis redes sociales en la descripción y hasta pronto. La verdad es que me gusta este sitio, ¿eh? Solo he puesto la cámara ahí dos veces y una es en este instante y la otra cuando terminé los primeros exámenes de segundo de bachirato. No, pero igual sí que lo pongo más. No sé, me gusta, me da como profundidad, calma. Estoy de pie y me puedo gesticular. Como recuerdos para el Nico del futuro, recordarle que esta calva de la ceja y las muchas otras que seguramente han ido apareciendo a lo largo del vídeo, entre otras razones son causa de estar estudiando para exámenes porque cuando estoy estudiando no sé qué hacer con la mano si me pongo a arrancarme los pelos de las cejas sin querer. Al igual que en los exámenes y en cada minuto de mi vida. Así que bueno, este destrozo es causa de segundo de bachirato muy posiblemente, aunque creo que no se me va a quitar el tic en la vida y eso me asusta. Y es que de hecho estoy convencido, yo creo que si ahora mismo pasas de este momento al principio del vídeo seguro que tengo muchísima más pelos de las cejas, es que estoy seguro. Otro recuerdo, pues el haber sobrevivido a un año entero de estudiar para exámenes con obras porque las obras no paran, siguen. Yo pensé que habían acabado y no siguen. Además, lo creáis o no, los días que termino exámenes es como la tarde más loca que tengo en todo lo que puede ser la evaluación, por ejemplo, que al final como todas las cosas que tengo que hacer las dejo para este día y entonces este día no paro. Y por ejemplo, ahora mismo me voy a dormir una siesta para recuperar energías y después me pondré a editar este vídeo y luego seguramente tenga que ver cómo devolver una cosa porque quiero devolver una cosa pero no sé cómo se hace y entonces muchísimas cosas más. Y luego cambiar cosas de apuntes que igual tengo mal, ordenar cosas, de todo. Y bueno, ahora ya sí que me callo. Hasta pronto.